Bueno chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a ser un chico malo Pero un chico malo en VR Hoy, chavales, vamos a hacer perrerías a nuestra profesora Obviamente siempre dentro de un videojuego Esto no se puede hacer en casa Es que vamos, si lo hacéis en casa es que estáis enfermos Así que chicos, espero que os guste Vamos a probar Bad Boy Simulator ¿Chico malo? Bueno, yo siempre he sido un chico malo, ya sabéis, ¿no? Pero hoy Simulator, hoy Simulator Así que espero que le dejes un pedazo de like Suscríbete y os subo más vídeos de VR Con juegos así súper chulos Así que venga, vamos a darle Vale, chavales, aquí estamos Básicamente, mira, tengo aquí una mano Esto es una mano de malote, la verdad Esto es una mano de malote Luego tengo aquí una mano normal Y básicamente tenemos que movernos con este Y teletransportarnos con este, ¿no? Ok, vale, pues vamos a movernos un poco Aquí tenemos, aquí tenemos una llave Que supongo que será para esta puerta Abrimos Esta no abre Vale, vale, pues por aquí A ver Tujito, chavales, que tenemos aquí Muchas cositas, ¿eh? A ver, tenemos aquí mi... Oh, hostia, esta es mi taquilla Esta es esta taquilla, loco Vale, aquí tenemos la taquilla de un chico malo Básicamente, a ver, tenemos que hacer el nivel 1 Nos llamamos cake Cake lo que, chavales Y bueno, esto es como un guante Que es básicamente el que tengo aquí Supongo que tendremos que ir desbloqueando cositas y tal ¿Vale? Así que vamos A empezar el primer nivel, amigos ¿Esta es mi clase? ¿Qué es esto? A ver, venga, va Siguiente nivel Eh, ¿hola? ¿Por qué estoy solo en clase? ¿Por qué estoy solo en clase, tío? Vale, me han dejado un pegamento Esto es pegamento Vale, estos son los profesores Ah, no, no, este es Tony Stark El de Matrix No, Einstein No, no, no Aquí hay gente tocha, eh A ver, un momento Vale, 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 chicos A ver A ver si le pongo pegamento Le pongo pegamento ahí a la profesora Y ahora esto Eh, pues lo voy a tirar aquí, ¿no? Lo voy a tirar aquí Porque si no Me va a pillar, tío Vale, perfecto Perfecto, chicos ¿A qué hora es la clase profesora? ¿O profesor? Que no sé yo todavía Eh, ok A ver en los En las taquillas esta Ah, mira, sí que hay Más libros Eh, ¿esto qué es? El bolso de la profe El bolso de la profe, tú Buah, la tenemos, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer con el bolso de la profe, tío? Le hacemos la pelota A ver, no puedo Mierda, tío No está la ventana abierta Bueno, tío Vamos a hacer algo malo, ¿no? Porque somos malos, tío O sea Se llama Bad Boy Simulator En todo caso A ver Por culo, tío Bueno, pues nada Bueno, pues nada Eh, le tiramos esto a la basura Y ya está Ahí está Y bueno, ¿puedo pulsar esto? No puedo, tío A ver, voy a salir Ah, pues ya está Que puedo salir, coño Pues me salto la clase, ¿no? Me salto la clase, tú Espérate Ah, vale Esto es entrenamiento Me cago en mi vida Soy gilipollas Vale, chavales Normal que no venga la clase Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Yo el pegamento Que quiero ser malo, ¿sabes? A ver, vamos allá El comienzo Vale, aquí hemos empezado antes Vamos a ver Clase de matemáticas Bueno ¿Qué clase tengo yo ahora, tío? Soy gilipollas, eh De verdad A ver Esta era mi taquilla Pero parece que Parece que ya mi taquilla no funciona Alguien me explica ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir a la clase de matemáticas A la clase de química Supongo que En alguna estarán los profesores ¿No? Vamos, digo yo A ver Hostia, los baños, tú Nada, no hay nadie en el baño Tío, vaya mierda de colegio, tío ¿En serio? Vengo a un colegio donde hay nadie Vale Vamos a ver Primer nivel, chicos Básicamente ¿Qué tenemos que hacer? A ver Tenemos que sentarnos aquí Ok Bueno, aquí me han dejado un pegamento Me han dejado un pegamento Vale Y el pegamento Creo que se lo tengo que pegar O a la taza O a la sienda Bueno, vamos a pegársela Y le voy a pegar también esto aquí Y Yo creo que Que ya Ya Venga, vamos Vamos, vamos Voy a dejar esto aquí Aunque bueno Somos un poco Gilipollas, la verdad Vale Hay que darle a la profe Espero no haberla liado La verdad Profesora ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada? ¿En serio? ¿En serio? Joder No se ha sentado, tío Solo le ha afectado la taza Vale Segundo nivel Vamos a ver Esto es de entrenamiento, eh Vale Tengo que hacer un avión de papel Tirárselo ahí al lado Ir corriendo ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La taza ¿Probársela? A ver Profe Uh Ví, 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 ví Corre, corre, corre Corre Corre, Berl Corre, corre, corre ¡Sanfodao! Hostia ¡Qué malote! Soy muy malote Vamos allá Tercero nivel Vale Otra vez pegamento Eh Ok El pegamento Se lo creo Pero ahí del tirón Se lo tenemos que poner En la cara de la profesora Le tenemos que poner En la taza Irnos corriendo Ah, vale Esto es parar el tiempo ¿No? Es parar el tiempo Ok, tenemos una habilidad aquí Que es para parar el tiempo, ¿no? Pa, el tiempo, el tiempo está parado Está parado O sea, qué malote somos ¿Vale? Perfecto, ahora no He parado el tiempo ¡Vamos! ¡Hostia, vale! Puedo parar el tiempo O sea, voy a ser el más malote de la clase Te lo digo ya, chavales ¡Ay, Dios! Pues ok, chicos Hemos pasado el primer nivel Y sí, la verdad, era de entrenamiento Así que... ¡Guau! ¿Qué de niveles hay, chavales? Vale, pues esto tenéis que apoyarlo Con un pedazo de like Para yo jugar más niveles Así que vale ¡Uno! ¡Vamos allá! Nivel 1 El plátano Vale Supongo ¡Hostia, mira! Tengo compañeros ¡Joder! Vale, a ver Nivel 1 Me pone aquí Vale, un avioncito de papel Y un plátano Vale El plátano Supongo que tendré que comérmelo, ¿no? Vale, vale Ok, vale Voy a hacer el avioncito de papel Se lo voy a tirar ahí ¡Toma, profe! Ahí está, profe A ver La voy a poner Ahí A ver Y se va a caer ¡No! ¡No se ha caído! ¡Vigao mi padre! Perdona, profe Voy a ir a un momento a coger el plátano Espero que no le moleste, ¿vale? Vale, vale, vale Eh, a ver Creo que es esa la táctica, ¿eh? Venga, va ¡Coja la profe! La profe no se enfada, ¿eh? Por los avioncitos de papel ¡Ah! ¡Coño! Perdón, perdón ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Vuelvo a clase Vuelvo a clase Vuelvo a clase Vuelvo Vuelvo, vuelvo Se va a caer Que por favor Que se caiga con Que se caiga con Con el plátano ¡No se cae! ¡No se cae! Creo que el plátano Lo tenemos que poner Exactamente aquí Aquí se cae la profesora, ¿vale? Vale, vamos a hacer otro avioncito de papel ¿Vale? Cógelo A ver si se cae Se cae ¡Hostia, no! No, 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 no Que no me pregunte, por favor Vale, venga, va Cógelo ¿Por qué no se cae, coño? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se cae? ¡Me cago en mi vida! ¡Me de igual a tu vida! Vale, espérate ¿Por qué es? No, 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 perdón Perdón, voy a coger esto Que es de la... Perdón, perdón Voy a coger esto Vale, ¿esto qué coño es? ¿Por qué tengo que coger esto? Amigo Le tengo... No, profe Yo soy bueno, ¿eh? A mí me... Vale, vale, vale Ok, ok Vamos allá Va, profe, toma Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Coger! Perdón, 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 perdón Le tengo que poner esto en el asiento ¿Sabéis? ¡A qué chivato, hijo puta! ¡Pum! ¡Se ha caído! Y ahora le voy a poner esto Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto Chivato de mierda Chivato de mierda Chivata de mierda ¡Chivata! Vale, le he puesto algo que pinche en el asiento a la profesora O sea, soy una mierda de persona Pero bueno Es lo que hay A ver, a ver, a ver Se va a sentar Por favor, que se siente Siéntate, siéntate ¿Qué haces? Vale, la taza Siéntate, coño Siéntate ¡Pum! ¡Se ha pinchado! ¡Vamos! A ver Se ha pinchado ¡Perfecto! Eh, yo no he sido, eh Ha sido esta Ha sido esta Yo no he sido De verdad Te lo juro Vale, a ver Nivel 1 Hemos completado La cosa esta que pincha Pero ahora el plátano ¿Cómo lo completamos? A ver Supongo que aquí No, no, profe De verdad, de verdad No, no, no O sea, no Es que me gusta mucho Su culo No, voy a cogerlo ¡Anda! ¡Pum! Ya está, ¿no? ¡Vamos! Vale, chavales Hemos hecho Bueno, bueno, bueno Para ser un primer nivel La verdad es que somos Un poco mamones Vale, segundo nivel Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Eh, vale Pegamento Esto no sé lo que es, tío ¿Qué tiene esto? ¿Estamos en un examen? Tío, tú Estamos en un examen, eh Vale, un tirachinas No tengo tirachinas Vale Supongo que el pegamento No sé si será para ella Vale, esto es algo De tirarse pedos, ¿no? No lo puedo buscar En algún lado Sí, profe Voy a ir un momentito Al pupitre Nada, nada, profe Que estaba buscando aquí Que no me deja vivir De verdad, profesora Es un borrador Una goma ¿Qué es, tío? Ah, vale, está allí Vale, vale Nada, profe Es esta cosa, ¿no? Vale, un jabón Jabón Esto sirve para... ¿Para qué? A ver Ya tengo el jabón Me hace falta un tira... Hola Ya, vamos para lavarme las manos Que con esto del COVID Hay que lavársela cada cinco minutos Gracias Eh, ¿eso qué es, tío? ¿Qué se ha llevado? No sé lo que es Vale, el tirachinas ¿Dónde cojones está? ¿Alguien tiene un tirachinas? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vale, perfecto No sé, no sé qué voy a tirar Hostia Toma, que le voy a tirar A la profe, a la profe A la profe ¡Po toma! Yo no sé yo Tengo el tirachinas ahí, pero es de mi amigo Yo no sé yo, señorita, de verdad, te lo digo De verdad, te lo digo, mire, te pongo un jabón ahí para que... No pasa nada A ver Voy a ver si viene Profe ¡Chímate! ¡Chímate ahora! Vale, profe Recoge eso Nada, nada ¡Chivata de mierda! Nada, nada, nada ¡Qué chivata, tío! ¡Qué chivata niñata esta! ¡No, no, 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 no! ¡Me he comido el jabón! ¡Me he comido el jabón! ¡Me he comido el jabón! ¡Tío, me he comido el jabón! ¡Me he comido el jabón! ¡Me cago en todo! ¡Hostia, que me he comido el jabón! ¡Soy gilipollas! Vale, con el jabón no tengo ni idea que hacer Pero... A ver Vamos a hacer una cosa ¡No! Recoge el papelito ¡Anda! Profe ¡Corre! ¡Ah, ya está! Nada, 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 profe La verdad, ¿no? Es que yo a veces... He parado el tiempo, ¿eh? He parado el tiempo Que si no, estaba jodido Vale ¡Hostias! He parado el tiempo, tío Vale, le he puesto pegamento en el asiento Eso le va a hacer Que... Que... Bueno, que... O sea, lo que no sé es que tengo que hacer con el jabón Vale, se va a sentar Se va a sentar, ¿eh? Pon pegada ahí Se ha quedado pegada, se ha quedado pegada Se ha quedado pegada ¡Ay, no! ¡Esto no era! ¡Sí, sí, sí! ¡Era, sí, era, sí, era! Se ha quedado pegada Se ha quedado pegada Perfecto Ahora el jabón Es lo que no sé que tengo que hacer con el jabón Voy a poner pegamento El grifo sigue abierto Me está poniendo nervioso el grifo, ¿eh? Hola Toma No, 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 no No, mierda Lo he pegado Lo he pegado ¡Lo he pegado! ¡Soy gilipollas! ¡He pegado el jabón! ¡No! ¡Profe! Voy a buscarlo Voy a buscarlo Mira, sí Está al lado del jabón ¡Pum! ¿Era eso? ¿En serio era eso lo que tenía que hacer? ¡Adiós! Puta, es que hay un con el jabón, ¿no? ¡Ahí estaba! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Qué jodido, eh! Vale, chaves Me he pasado el segundo nivel Y vamos a hacer el tercero A ver el tercero que... ¡Hostias! Hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? A ver qué hay aquí Esto que es un chicle Esto es un chicle ¿A dónde hay que pegarle el chicle, tío? En el asiento O aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo Vale, ¿esto para qué es? ¡Hostias! Vamos a dibujar algo... No sé, un sombrero mexicano, ¿no? A ver ¡Guau, tío! Eso es muy complicado Es muy complicado Dibujar aquí un sombrero mexicano, la verdad Vale, eh... No sé Estoy dibujando, tío Eh... Vale... Ah, mira, una lata de Coca-Cola Sí No, no, no Se voy a coger la mamá Se voy a coger la Coca-Cola, coño Déjame pa... Ah, vale, que resbala esto Esto es Coca-Cola Vale, la tengo... La tengo que caer... Vale Tengo que caerla con la Coca-Cola, ¿no? Tengo que caerla con la Coca-Cola, ¿no? Tengo que chive, mamona Profechora Profechora Mira, mira, Coca-Cola No, no, no he sido yo, no he sido yo De verdad, te lo juro, no he sido yo, ¿eh? Sí, bebe, bebe Bebe, bebe ¿Se ha hecho Coca-Cola? Vale, creo que le tengo que echar Coca-Cola No, toma, no Se ha cayó, se ha cayó, se ha cayó Toma, que le pongo ya Es de ella, es de ella Yo no sé, ¿eh? Es de ella, la... La empollona Sí Ha sido ella Toma, le ha hecho la bronca Ha hecho la bronca Hostia, soy el puto amo, ¿eh? Esto, esto, ¿qué cojones es? ¿Alguien me lo explica? O sea, hay caca Pongo que será laxante Ah, mira Una pastillita Vale, sí, sí, sí Es laxante, ¿eh? Vale, a ver, ¿puedo parar el tiempo? Creo que sí No puedo parar, ¿eh? Vale, voy a poner una pastillita Ahí está Lo siento, profe Ya está, ya está Nada, nada, no ha pasado nada Le he puesto laxante, tío O sea, soy un jodido mamón Mira, mira, va a beber, va a beber No bebe, no bebe, tío Está ahora la, la, la La tía esta Y... ¿Qué es esto? Cállate, que le voy a ir Profe, ¿puedes beber un poquito de café? Que está muy bueno Es colombiano Café colombiano Te lo juro Beba Va a beber, va a beber Va a beber Ahí está Se va a cagar ahora, ¿eh? Se va a hacer caca Adiós, profe Que le vaya bien Gracias ¿Ya? Ay, profe Ay, profe A ver, a ver Voy a rebuscar por aquí Voy a rebuscar por aquí La profesora está mal ahora, ¿eh? Está mal ahora, chicos Pobrecita, coño Vale Aquí hay un bolso No hay nada aquí, ¿o qué? No hay nada de... De interés aquí Vale Voy a rebuscar Hostias Ya está Le ponemos esto ¡Profe! Profe, mira Salga la pizarra Mira Si un sombrero mexicano Ahí está Y luego Un dos Más Dos Esto es complicado, ¿eh? Igual A Cuatro ¡Uh! Aplaudenme, enamoré Aplaudenme Sí, claro La profesora yo creo que se ha quedado Se ha quedado del limbo A ver, profe Ve a por esto Pues a ver A ver si he matado a la profe Profe, ¿está usted bien? Profe ¿Está usted bien, profe? Profe ¿Está usted bien? Que solo le he dado Una pastillita Delaxante Profe ¡Profe! Chicos Creo que hemos jodido tanto a la profe Que se ha ido todo esto, tío Vale, vale, vale Lo siento Lo siento Paro, paro, paro aquí Te lo juro, te lo juro Vale, 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 vale Chicos Esto ha sido El Bad Boy Simulator Un juego, la verdad Bastante Gracioso O sea, hay un montón Más de niveles, chicos Así que todo depende De vosotros Que queráis Que suba Más Así que bueno Si veo muchos likes Muchas suscripciones Os traeré más episodios De este juego Y la liaremos más En clase Así que nada Chicos Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!